Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a su canal y mucha atención que esta es noticia de último minuto, esto sucedió con el cantante Johnny Rivera, triste noticia llega a su vida. Johnny Rivera ha demostrado ser un artista bastante cercano a sus seguidores siempre que pueden, el artista de música popular aprovecha para mostrarle a sus fanáticos el cariño y agradecimiento que siente por el apoyo que le han otorgado en los más de 20 años de carrera que lleva en la industria musical. Fue en días pasados cuando en las redes sociales quedaron registrados los emotivos momentos en que compartió con Lady Cardoso un adolescente cuyo mayor sueño era conocerlo. La menor falleció este sábado a causa de un padecimiento de leucemia. Rivera se movilizó hasta Boyacá, específicamente al municipio de Tahuí, en donde se encontró con la joven que de manera anticipada estaba celebrando sus 15 años. Aunque la fecha real del cumpleaños de Lady era en enero próximo, los médicos habían aconsejado a sus padres celebrar lo antes posible, teniendo en cuenta que su estado de salud podría ser incierto para entonces. En las historias que compartió desde su cuenta de Instagram se ve cuando Johnny Rivera emprende el viaje por carretera hasta el mencionado departamento, donde tocó en vivo para la pequeña que se mostró bastante sorprendida y contenta, pues fueron varias las grabaciones en las cuales se le vio cantando las más exitosas canciones de su ídolo musical. De igual manera quedó en evidencia por medio de dichas plataformas el audio de una mujer bastante cercana a Lady, al parecer su tía, la cual le agradeció al artista y a todo su equipo por la entrega que demostraron en este concierto, que terminó siendo el último deseo cumplido de la niña, pues tal y como le informó el cantante, en horas de la noche de este sábado ella falleció por cuenta de la grave enfermedad que la quejaba hace tres años. En una historia posterior el intérprete le empecemos desde cero, compartió una foto junto a la menor del día en el que la conoció, acompañó con su canción No hay por qué esperar, el siguiente mensaje que Dios te tenga en su santa gloria. Cabe mencionar también que Johnny ayudó a conseguir cientos de elementos médicos para el tratamiento de la niña gracias a la gran difusión que tienen en sus redes sociales. Los seguidores del músico no dudaron en reaccionar de igual manera, pues demostraron que la historia de Lady había logrado calar profundamente en sus corazones. Se desconoce si Johnny Rivera estará presente en los actos fúnebres de la pequeña, pues esa información no la ha hecho pública y prefirió reservarla. Sin embargo, lo que sí se sabe es que ella ha sido una de las fanáticas que más ha marcado su carrera. Bueno, triste noticia, hoy se cruza en el camino de nuestro cantante colombiano Johnny Rivera. Muchas condolencias para su familia. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho solo dale click a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos vídeos y no te pierdas ningún chimesito de la farándula colombiana. No se te olvide compartir esta noticia con todos tus amigos y dale un like.